El tiburón me ha atraído toda mi vida. Es la criatura más fascinante y misteriosa del mundo. La única que es perfecta. Sabía que al estudiarlos aprendería algo sobre la vida, sobre el equilibrio oceánico y terrestre. Y he descubierto que sin ese animal al que tanto tememos, no podríamos vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! El depredador del mar. El terror del océano. La encarnación del peligro que acecha. Eso es el tiburón. La encarnación del peligro que acecha. ¿Pero qué es en realidad? Sabemos muy poco de ellos, pero los tiburones ya existían antes de que los continentes adoptasen su forma actual, antes de la era de los dinosaurios. Pero ellos siguen aquí y apenas han cambiado. Es uno de los seres vivos más antiguos del planeta. ¿Cómo han logrado sobrevivir cuando casi todos los seres vivos del principio de los tiempos han perecido o evolucionado? El ser humano debe averiguar todo lo posible sobre este enemigo. Si es que puede decirse que el tiburón sea tal cosa, si lo es, el hombre debe aprender a protegerse de él. Si no, debe aprender a convivir con él. Siempre supe que los tiburones no eran los asesinos que me habían hecho creer. Nunca entendí por qué les teníamos tanto miedo. Necesitaba entenderlos a ellos y a su mundo. Sabía que ellos tenían la clave de la supervivencia en la Tierra. Decidí seguirles por el océano y me vi envuelto en una aventura que cambió mi vida para siempre. Decidí seguirle. Decidí seguirle. Decidí seguirle. Decidí seguirle.